que hay bastante que compartir con usted. Déjeme rescatar un mensaje en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador le envió un mensaje a este muchacho que está haciendo historia en los Juegos Olímpicos de invierno. Donovan es cualquier Juan, cualquier Vicente, cualquier Pedro que con un sueño lo está llevando a la realidad. A él se refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador, Donovan Carrillo, que ha acaparado los titulares porque es el primer patinador sobre hielo mexicano que avanza a las finales y es uno de los pocos ejemplos latinoamericanos en esta disciplina que brilla y que brilla con luz propia. Así se refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la estrella del deporte sobre hielo, Donovan Carrillo. Bueno, pues eso es la información. También de enviar un saludo, nuestra felicitación, nuestros mejores deseos a Donovan Carrillo, primer mexicano, una final de patinaje artístico en las Olimpiadas de invierno de Beguín, está en la final, hoy compite. Realmente es algo artístico, excepcional y le deseamos que le vaya muy bien, lo merece. Ya, lo hecho es algo inédito. Nunca se ve llegado a la final. Bueno, pues ahí está el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador y hay que recordar que el propio Donovan Carrillo ya había enviado un mensaje de agradecimiento por las becas. Para esos que critican las becas, esos programas sociales clientelares, dicen desde la oposición, bueno, pues escuchen como Donovan Carrillo, quien hace historia en los Juegos Olímpicos de invierno, agradece el apoyo que ha recibido. Señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, gracias al apoyo de Ana Gabriela Guevara e Israel Benítez, la CUNADE me ha incorporado en el programa de becas Jodepar, que sin duda alguna me va a ayudar a cumplir mi meta y llegar a los próximos Juegos Olímpicos de invierno, próximos a celebrarse en 2022 en Beijing. Le agradezco muchísimo porque esto es una muestra de todo el trabajo que están haciendo para que el deporte en el país siga creciendo. Gracias. Pues seguramente le arderá mucho este mensaje grabado, obviamente, como lo escuchó antes de los Juegos Olímpicos, a esos que tanto critican a Ana Gabriela Guevara, al presidente Andrés Manuel López Obrador, y que les regatean el crédito cuando se tiene que reconocer. Obviamente que también se lleven las críticas cuando los resultados no correspondan a las expectativas, pero bueno, en este caso, ahí está el mensaje de Donovan Carrillo. Bueno, sigo avanzando.